Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en el mundo de un medicamento llamado Florouracilo, conocido comúnmente por sus nombres comerciales Efudex, Karak y Floroplex. Como en todas nuestras discusiones, esto está destinado a fines educativos. Si tienes preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulta a un profesional médico. Descripción. El Florouracilo, a menudo reconocido por sus nombres comerciales Efudex, Karak y Floroplex, es un medicamento utilizado en el tratamiento de varios tipos de cáncer. Pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antimetabolitos, que funcionan interfiriendo con el crecimiento y la reproducción de las células cancerosas. Este medicamento se usa principalmente para el cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de páncreas y ciertas afecciones de la piel, como la queratosis actínica y el carcinoma vasocelular superficial. El Florouracilo puede administrarse en varias formas, incluyendo cremas tópicas, inyecciones e infusiones intravenosas. Advertencias. El Florouracilo viene con su conjunto de precauciones. Es crucial informar a tu proveedor de atención médica si tienes antecedentes de reacciones alérgicas a este medicamento. Debido a su potente naturaleza, es esencial usar Florouracilo exactamente como lo prescribe tu médico. El uso excesivo o incorrecto, especialmente de la forma tópica, puede llevar a reacciones cutáneas graves. Además, los pacientes con deficiencia de dihidropirimidina deshidrogenasa, DPD, una condición genética rara, pueden experimentar efectos secundarios severos y potencialmente mortales. Es necesario realizar análisis de sangre regulares y chequeos médicos para monitorear la respuesta de tu cuerpo al medicamento. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Florouracilo, es necesario considerar varios factores. Informa a tu proveedor de atención médica si tienes alguna condición de salud existente, como enfermedad renal, enfermedad hepática o infecciones. También es importante discutir cualquier otro medicamento, suplemento o producto herbario que estés tomando para evitar posibles interacciones. Si estás embarazada, planeas un embarazo o estás amamantando, es crucial consultar con tu proveedor de atención médica, ya que el Florouracilo puede dañar al bebé por nacer y no debe usarse durante el embarazo. Las mujeres en edad fértil deben usar anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y por un periodo después de completar el tratamiento. Los hombres también deben usar anticonceptivos para prevenir el embarazo durante el tratamiento y por un tiempo después de la última dosis. Efectos secundarios Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y el Florouracilo no es una excepción. Los efectos secundarios comunes incluyen náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de apetito y llagas en la boca. Algunas personas pueden experimentar reacciones más severas, como conteos bajos de células sanguíneas, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones, hemorragias y fatiga. Es esencial monitorear los signos de infecciones, como fiebre, escalofríos o dolor de garganta persistente, y reportarlos a tu médico de inmediato. Para la forma tópica, los efectos secundarios comunes incluyen irritación de la piel, enrojecimiento, ardor y descamación en el sitio de aplicación. En casos raros, pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, caracterizadas por erupción cutánea, picazón, hinchazón, mareos y dificultad para respirar. Busca atención médica si experimentas alguno de estos síntomas. Interacciones El fluorouracilo puede interactuar con otros medicamentos. Es importante informar a tu médico sobre todos los medicamentos que estás tomando actualmente, incluidos los de venta con receta, los de venta libre, las vitaminas y los suplementos Herbels. Algunos medicamentos, como ciertos anticoagulantes, por ejemplo, barfarina, pueden aumentar el riesgo de hemorragia cuando se usan con fluorouracilo. Siempre consulta a tu proveedor de atención médica antes de comenzar o de tener cualquier medicamento mientras estés en tratamiento con fluorouracilo. Dosis La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. La dosis y la administración del fluorouracilo dependen del tipo y la gravedad de la afección que se esté tratando, la salud general del paciente y la respuesta al tratamiento. Para el cáncer colorectal, la dosis generalmente implica infusiones intravenosas que pueden administrarse en ciclos durante varias semanas o meses. Para las afecciones de la piel, la forma tópica generalmente se aplica una o dos veces al día durante varias semanas, según lo indique tu proveedor de atención médica. Es importante seguir las recomendaciones de tu médico y no alterar la dosis sin consultarlo. Evitar Mientras estés en tratamiento con fluorouracilo, es aconsejable evitar la exposición al sol o a los rayos UV artificiales, como las camas de bronceado, ya que esto puede exacerbar las reacciones cutáneas. Si estás usando la forma tópica, protege el área tratada de la luz solar directa y usa ropa protectora. También se recomienda evitar el alcohol y ciertos alimentos que pueden irritar el estómago y el sistema digestivo. Siempre mantente hidratado y sigue una buena nutrición para apoyar tu cuerpo durante el tratamiento. FAQ Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para el fluorouracilo. Actualmente, su seguridad y efectividad en niños no están bien establecidas. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta específica relacionada con este medicamento. Cierre Eso concluye nuestra visión general del fluorouracilo. Recuerda, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulta con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar.